Si queréis utilizar un guante Pantera para entrenar a diario o sobre terrenos muy abrasivos en la colección de solo porteros 2011-2012 hemos incluido una novedad muy importante que es el Pantera Zero Hard Ground, un guante con todas las propiedades de la línea Pantera pero en este caso adaptado para el entrenamiento diario. El dorso presenta una superficie muy amplia de látex sintético con lo que aguanta la erosión sobre el terreno a la vez que mantiene las características típicas de la línea Pantera como puede ser la ventanita Dual Core que contribuye a ajustar el guante y a evitar dobleces a pesar de las tensiones laterales o el ajuste del cierre y sobre todo un cuerpo de neopreno. El neopreno es el mejor material para aislar la mano de las inclemencias meteorológicas como puede ser el frío o la lluvia. El guante está formado por un corte de garra este corte es el perfecto para adaptar la mano al bloqueje de la pelota y para la palma utilizamos el látex Hard Ground, un nuevo látex de solo porteros especialmente resistente a la erosión provocada por el terreno o los diferentes usos. Este látex presenta un buen agarre en seco y quizás pierde un poquito de propiedades a la hora de agarrar la pelota mojada. Para ello utilizamos un corte Roll Finger es el corte que más arma el guante y la mano y a la vez nos permite que siempre sea látex lo que entra en contacto con la pelota a pesar de que en algún bloqueje podamos tener los dedos un poquito separados. En la zona de más tensión de la palma hay un pequeño corte con un textil muy resistente que evita cualquier rotura con los diferentes usos. Para el cierre tenemos una muñequera elástica con dos puntos de anclaje de velcro y un pasador especialmente ancho que a la vez que permite ajustar mucho el guante nos permite disponer de una amplia superficie de látex para personalizar tanto en serigrafía como en bordado. ¡Gracias! ¡Gracias!